Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es ver ya lo que es la plataforma Educamos y cosas básicas. Tampoco nos vamos a complicar más, que hay bastante cosilla aquí, pero por lo menos para ir sobreviviendo. La página web a la que tenemos que acceder es educamos.gregoreofer.com. Aquí tenemos un usuario y una contraseña y le damos a acceder. Bien, una de las plataformas que hemos visto de comunicación con los alumnos, con videoconferencia y todo esto, ya os lo expliqué, era BigBlueButton. Era learning.gregoreofer.com. A través de esto nos podíamos conectar, que esto está configurado en Moodle para que automáticamente se conecten los alumnos. Y en fin, podemos hablar con ellos, poner la cámara, audio, chat, etc. Pero a nivel de centro, muchas veces también se está usando para reuniones, claustros y demás. Por lo menos el año pasado, este año supongo que menos, se está usando la de Microsoft, la de Microsoft Teams. Entonces, para acceder a Microsoft Teams, tengo que hacerlo a través de Educamos. En mis mensajes, accedemos a mi correo. Bueno, ¿qué sucede? Que nosotros, al tener licencia de Educamos, nos dan una cuenta de correo electrónico que normalmente no utilizamos. Y es esta, Víctor Vergel, en este caso mío, Gregorio Fernández, Valladolid, o, bueno, que es 365, Office 365, es normalmente, educamos.com. Es un correo electrónico muy largo y bastante pesado de utilizar. Pero, esta cuenta de correo electrónico nos da permiso, derecho o acceso a Teams, Microsoft Teams. Y ya digo, algunos claustros, bueno, los claustros todos yo creo que se han hecho cuando estábamos en distancia a través de Teams. Bueno, esta cuenta de correo electrónico sería bueno que la tuvierais a mano, porque también Teams lo puedes descargar desde Internet, el programa Teams. Y con este usuario y tu contraseña de Educamos, puedes entrar a Teams directamente desde la aplicación, no a través de Educamos. Bien, una vez que hemos entrado en lo que es la cuenta de Outlook, decía que yo tengo, como esta cuenta de correo electrónico no la suelo ver, pues tengo redirigido el correo de esta cuenta tan rara y tan larga, lo tengo redirigido a mi cuenta habitual de Gregorio Fernández y es más rápido de ver, ¿no?, que no andar entrando. Bueno, entonces eso se puede hacer en configuración, ver toda la configuración de Outlook y aquí hay una opción de reenvío. Entonces, habilitas el reenvío y eso te permite redirigir un mensaje que llegue a esta cuenta de Outlook a tu cuenta, en este caso, de GregorioFerr.com. Y así, pues, bueno, no se te pierden tanto los mensajes aquí de esta plataforma porque es verdad que algún padre o algún alumno, alguna vez, no muchas, manda algún mensaje a través de la plataforma. Bueno, todo esto retomamos, venía a que queríamos entrar en Teams, ¿vale?, porque algún claustro se hace por ahí, o se ha hecho, por lo menos, no sé, este año. Entonces, aquí en Aplicaciones tenemos Teams. Te voy a decir que te conectes con esa cuenta y ya accedes a Teams. ¿Dónde? Pues aquí ya, bueno, normalmente se pone aquí en claustro de profesores, ¿vale?, o te llega un mensaje con... Va a haber reunión a través de Teams, tal, entonces es pinchar en el enlace y, bueno, te lleva a la reunión en sí, ¿vale? Aquí en claustro, veis aquí, pues, bueno, aquí se ve que se ha hecho alguna. Claustro ordinario del segundo trimestre, el 14 de abril del 21, 21, bueno, en fin. Esto ya sería localizar dónde está la reunión y entrar, ¿de acuerdo? Bueno, retomamos, educamos y vamos a ver cuatro cositas para no liarnos y, en fin, complicar la cosa. Pues, esta es la ventana principal y, bueno, aquí aparece un horario, es tu horario este día, ¿de acuerdo? En principio, pasamos lista, más este año ya, nuevamente, pasamos lista todos los días en todas las clases y es muy sencillo, das aquí y accedes a esa asignatura, esa asignatura de ese día, de esa hora, ¿vale? Yo normalmente trabajo con esta vista, es vista por el día entero, porque como suelo tener dos horas seguidas, pues paso lista para las dos horas, no primero la una y luego la otra, ¿vale? Pero bueno, aquí tienes por materias, pero bueno, yo creo que lo más útil es vista por día. Bueno, entonces, ¿cómo trabajamos? Bien, si un alumno vemos que falta el día entero, se puede ponerle falta al día entero aquí, ¿vale? Y aquí colocar algún comentario. Ya sabéis que cuando el alumno venga nuevamente a clase, tendrá que darnos un justificante de la falta. En el momento que nos den un justificante de la falta, pues se la justificamos y comentamos si queréis lo que sea. ¿De acuerdo? Uy, creo que no lo he visto, a ver. Una pregunta a ti, ¿cuánto lo utilizas ahora en la universidad o 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 en la universidad? ¿Qué equivalen a una falta? Vamos a decir. ¿Se llegó a quitar, tú crees? Supongo que mañana nos informarán detenidamente. Bueno, entonces si llega tarde un alumno le podemos poner retraso en lugar de falta. ¿Vale? Y luego contabilizamos cuántos retrasos tiene y hasta hace dos años, antes de COVID, vamos a decir, pues eso, tres retrasos eran una falta. Ya sabéis que no pueden superar el 10% de las faltas, el 15%, perdón, 15% de la asistencia de clase. Si no, pues ahora han cambiado la terminología, ya no es pierde el derecho de evaluación continua, ahora es pierde la posibilidad de hacer el... No se puede evaluar la evaluación continua, ¿verdad? Bueno, ya lo de la palabra derecho no gusta, pues ya está, lo cambiamos, no pasa nada. Así estamos acostumbrados a estas cosas, los políticos. En fin, bueno, pues aquí tienes, para ponerle faltas al alumno, el resto de columnas tampoco lo vamos a liar. Sí, se puede poner las evaluaciones y tal, pero bueno, no sé. De momento con que aprendáis esto, falta justificada y retraso. ¿Vale? Bien. Claro, cuando un alumno ha faltado una semana entera, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, semana entera, tres días, cuatro, lo que sea. O sea, el alumno al volver tiene que enseñar el justificante de la falta a todos los profesores. ¿No? ¿Ahora sí? Sí. Se lo enseña a todos los profesores. Y luego se lo da al tutor, que es el que se lo queda. ¿De acuerdo? Como es falta de varios días. No. Si no eres tutor, no. Entonces el tutor ya cuando recibe el justificante, sabe que todos los profesores lo han visto. ¿De acuerdo? En teoría, si lo firman, la hoja de los profesores, mejor. ¿Vale? Eso a lo mejor a nivel de departamento lo hiciste. Yo... Claro, pues sí, es buena idea, sí. Vale, pues lo hacemos así. Quiero decir que tampoco... El tutor recibe la justificación y se la envía escaneada, lo que sea, al resto de compañeros, y así ya se enteran también. También, ¿verdad? Porque... No, pero es el tutor el que quita la justificación. Bueno, ojo, ojo. Aquí había un paréntesis, una excepción. Si solo ha faltado una hora de un alumno de una clase, ese profesor es el que quita la falta. La justifica. Pero si son varios días, varias horas, ya es el tutor. ¿Es verdad eso lo que decías, no, Mercedes? Sí. Eso es. Bueno, entonces el tutor justificaría varias. ¿Y cómo justifica el tutor varias? Porque entrar a cada día, ir cada alumno y... Bueno, pues te vuelves loco. Eso es un rollo. ¿De acuerdo? Entonces, para justificar varias faltas a la vez, tenemos aquí en evaluación lo de justificar. Buscas tu grupo, es decir... Vamos a poner aquí, Sergio. Y buscas el tipo de incidencia, que es ausencia. Le vas a buscar. Bueno, no me sale ninguna porque no tengo ninguna incidencia de él. Pero aquí saldría una lista con todos los días que ha faltado. Se puede filtrar por fechas. Dame desde... Desde fecha de inicio. Vamos a ver aquí, por ejemplo... A ver si cojo alguna. Desde el 3 de junio de 2019 hasta el 17 de septiembre. Ah, bueno, aquí te dice eso. Que quieres justificar desde esta fecha hasta esta fecha todas las faltas porque estaba enfermo. Y aquí, pum, le das a justificar y se justifican todas. No tienes que ir día a día mirando la lista de clase, dándole a justificar. Eso nos volveríamos locos, ¿vale? Entonces aquí se justifica varios días, varias asignaturas a la vez. El día completo. ¿Veis aquí que pone? Justificación del día completo. No. Tú si entras... Sí. Tú si entras, ves que está justificada. El tutor la justifica, tú ves que está justificada. Pero no te llega un mensaje... ¿Se ha justificado alguna falta? No. Vale, luego. Siguiendo con el tema de las faltas. Hay en evaluación un informe... Que me daría las faltas de asistencia del alumno. Aquí tenéis pestaña de incidencias. Y tenemos aquí listado de faltas. En formato PDF o formato Excel también se puede sacar. Que a veces interesa a nivel de Excel contar o cosas así. Y de qué grupo quieres. Bueno, esto ya es sencillo. ¿Veis aquí estos? Y aquí es donde tú puedes hacer un recuento, vamos a decir, de las faltas al final del trimestre. Para decidir si supera el 15% y pierde la posibilidad de hacer el examen de evaluación continua o algo así. O no tiene problema con las faltas. Entonces, desde informes podemos sacar el número de faltas de los alumnos. Bien, el otro punto muy importante es evidentemente las notas. La puesta de notas de los alumnos. Bueno, pues aquí vienen las evaluaciones que hay. Primera evaluación, segunda, tercera. Primera final, segunda final. Y tú tienes que ir poniendo las notas a los profesores. Ahora digo a los chavales. Primera evaluación, tercera evaluación, en fin. Eliges la materia, el ciclo, este tipo de cosas. Hasta ahí sencillo. ¿Vale? No tiene ningún misterio. Eso sí, siempre acordaros de guardar. Pero vamos. Bueno. Poner notas no tiene ningún misterio. El único misterio que tenemos aquí, podríamos decir, es lo del cuaderno del profesor. Bueno, el cuaderno del profesor, claro, si solo tuviéramos una nota en toda la evaluación y tal, pues es que es muy sencillo. Vienes aquí, primera evaluación, tienes un 8. Un 9, ya está. Bueno, lo vas poniendo, ya está. No tiene misterio. Pero claro, normalmente, o ninguno yo creo, tiene una sola nota del alumno. ¿Vale? Tiene varias. ¿Vale? Entonces, ¿cómo trabajamos para que ellos vean las notas de los parciales, las notas de lo que es trabajos de clase, asistencia? No, asistencia, ¿no? Trabajos de clase y actitud y demás. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en el cuaderno del profesor. Aquí vamos a poder dividir por trimestres y por parciales las notas de los alumnos. Sí, no, estamos en evaluación, puesta de notas, cuaderno del profesor. Ah, vale. Ok. Sí, porque claro, el cuaderno del profesor es por cada una de las materias. Bueno, entonces, cuaderno del profesor. Bueno, vamos a organizar, básicamente, lo que ya el primer día les tenemos que decir a los alumnos. ¿Cuál es lo que sería la manera de evaluarles y calificarles a ellos? ¿Vale? Entonces, personalmente lo que hago es lo siguiente. Te añade una categoría. Que sería primera evaluación. Primera evaluación. Y dentro de la primera evaluación, de esta categoría, voy a meter los parciales que hago. ¿Vale? Entonces, aquí le doy al más. Es añadir ítem, que llama. Parcial 1. Parcial 1. ¿Cómo juego yo con el tema de los pesos? El peso es el que porcentaje cuenta ese examen en, en este caso, la evaluación. Bueno, pues yo no me complico y lo que hago es ponerlo sobre 100. Vale, entonces este parcial tiene un 30% de la nota. Pues peso 30. Calificación. ¿Visible o no visible? Si lo ven los alumnos o no lo ven. En principio, lo ven. ¿Vale? ¿Dónde está? En la primera evaluación. Pues nada, guardamos. Vale, no he puesto el campo reducido. Parcial 1. Es una verbiatura en teoría. Vale, ya tiene la primera evaluación. Parcial 1. Peso 30. Vale. Visible. Vale. Siguiente. ¿Cómo? Bueno, tú decides los parciales tuyos. ¿Cuánto quieres que valgan en la evaluación? Sobre 100. Vale. Claro. Efectivamente, sí. Siguiente. Pues parcial 2. Este decido que tenga un 20%. ¿Es visible? Guardar. ¿Puedes un peso o algo? Sí, sí. Sí, llegas aquí. Lo modificas. Sin problema. Vale. Bien, más. Sí, actitud y trabajos. Esto vas a ponerle un 12. Es visible. Y vamos a suponer que haces un final que es de evaluación y entra todo, yo que sé. Entonces, tenemos que hacer 30 y 20 y 50, 60 y 2, 38. Es un ejemplo, ¿vale? ¿Me parece que todos tenemos una puntuación para trabajos? Sí. Pero no es lo normal porque, como yo creo que todos tenemos una puntuación para trabajos. Y... Ah, ya, 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 ya. Sí. Sí. Sí, al final, la ponderación... Sí. Efectivamente, la categoría aquí, en lugar de poner el primer evaluación, lo que podríamos haber hecho es exámenes, por ejemplo. Otra categoría, trabajos. Y luego también lo puedes gestionar a través de los pesos de la categoría. Pero entonces, en esa evaluación tendrías dos categorías. Sí, no pasa nada. Sí, es que a lo mejor no es muy correcto esto, a lo mejor. Primera evaluación como categoría. Yo, es verdad que lo hago así. Pero a lo mejor aquí sería más como categoría el concepto de exámenes. Y otra categoría el concepto de trabajos. Y otra categoría el concepto de, no sé. Sería probablemente más correcto, sí. Porque... La primera evaluación ya se marca aquí. Sí, ahora mismo. Vale, entonces veis aquí, ahora ya lo que son el listado con las notas, ya no solo aparece una nota, sino que aparecen el parcial 1, parcial 2, el trabajo y el examen final. Vale, entonces lo lógico es que si tienes un 10 en todos, vale, aquí ya pone... Pues te tiene que poner un 10 de media. Vale, 10 de media que te sugiere él en la evaluación, nota de la evaluación. Esta nota la podrías cambiar. Si no te gusta la media que hace, la puedes cambiar, pero lo normal es que acierta, vamos. Es decir, tienes un 8, lo que sé. Te pone un circulito rojo para indicarte que has cambiado manualmente la nota que te sugiere. ¿De acuerdo? Entonces bueno, vamos en 10. Sí. Esa es un poco la diferencia que puedes hacer manual. Entonces, por ejemplo aquí, bueno, desea guardar las notas. Sí. Este sería. Yo creo que no, no va a ese nivel las categorías que abarquen varias evaluaciones. Claro, eso sí. Ya, tienes que pedir a la rosa, si necesitas alguna modificación, porque se va bloqueando. Sí, eso es. Bueno, una cosa. Estos son los parciales. Entonces, el final tiene un 38%, es decir, teníamos un 62. Lo lógico es que tenga un 6,2 si en el final sale un 0. ¿Veis? 6,2. El hace de media un 6. ¿Vale? Vamos a suponer que en vuestra programación tenéis que, si el final no llega a un 3,5, pues no aprueba. Pues a lo mejor aquí ha llegado a un 3,4. Entonces le da la media, pero tú tienes puesto que no aprueba. Entonces le pondrías aquí un 4 manualmente. ¿Vale? Vale. Entonces, más o menos, la distribución de notas viene a ser la misma de una evaluación a otra. ¿Vale? Entonces, en el cuaderno del profesor yo puedo duplicar lo que tengo en la primera evaluación. ¿Vale? Entonces, cojo aquí, me voy a duplicar y veo que tienes todo esto. Dice, es cuestión de ir leyendo aquí. Seleccione la evaluación, origen, primera evaluación. Seleccione la evaluación, destino, segunda evaluación. Especifique si desea copiar las notas. Bueno, las notas no. Seleccione los ítems que desea copiar. Todo esto. ¿Vale? Entonces, coges y ya has duplicado la... Bueno, el conjunto de notas aquí que tienes. La segunda evaluación. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí, veis, me ha quedado una categoría. No me ha cogido bien la categoría. Entonces, voy a añadir la categoría yo. Segunda evaluación. Aunque lo que estábamos hablando, que a lo mejor era más correcto las categorías dejarlo para trabajos y para este tipo de cosas que no... Exámenes. Que no para el concepto de evaluación. Sí. Sí, aquí. El peso. Ah, ¿no? Vale, déjame un segundito a ver si lo veo. Espera un momento. Se supone que aquí quiero meterlo. Ah. Vaya. Gracias. Vaya. Vaya. ¿Vaya? Vaya. Vaya. Pues no me deja digamos me han copiado a la segunda evaluación lo que son los parciales los ítems estos de dentro pero no lo que es la categoría a la que pertenece entonces bueno así que la categoría la dejamos ahí y ya está tampoco la podríamos quitar claro pero aquí si quito la categoría quito todos los parciales estos pues no, no deja no deja cambiar eso y aquí arrastrarlo tampoco me deja para meterlo dentro no, pues entonces olvidaros de la categoría y crear solo estos parciales parcial 1, 2 y 3 veis que eso si está bien primera evaluación, segunda evaluación al final la categoría era solo es cuestión solo de ordenar, agrupar y tal que tampoco tiene importancia lo importante pues es parcial 1, parcial 2, trabajo y final y evaluaciones aquí otra evaluación ¿qué queremos para la tercera evaluación? pues nada le damos a duplicar de segunda evaluación a tercera evaluación sin copiar y ya que estamos vamos a coger solo me deja me activa todo al final entonces lo metemos a tercera evaluación y salen notas aquí para la tercera evaluación tercer parcial vale, pesos modificar el peso vamos a ver si me deja modificar el peso una vez creado sí, mira 20 25 sí, es solo pulsar bueno, depende donde pulses porque aquí sí pero vamos, sí pulsas y te deja sí, sí para borrar coges aquí eliminar la categoría y lo bueno que tiene la categoría es que ahora te borra todo ya porque pertenecía a esa categoría vale entonces ya estoy en blanco con el cuaderno en blanco vale ahora mismo está puesto el curso 21 ah, porque yo juraría que esto lo han cambiado ya ahora mismo antes no ponía calendario escolar 20 ponía 20-21 ahora ya está en 21-22 lo han debido cambiar hace poquito entonces ya tenemos el pues eso el calendario con el horario normal y los alumnos normales los alumnos que ya tenemos aquí vale podemos copiar de otro importar cuaderno esto es importar cuaderno entonces aquí en importar cuaderno tú puedes coger por ejemplo del año pasado 21-22 la asignatura de vamos a poner bueno asignatura de sistema microinformativo y tal bueno 21-22 no del 20-21 que es el año pasado DSMR sistema microinformativo y tal esta es asignatura es mía ¿veis? y aquí tenía yo todo lo que he hecho primera evaluación segunda evaluación tercera evaluación entonces puedo coger todo e importarlo entonces he importado aplicaciones ofimáticas la asignatura todo lo que es el cuaderno del año pasado a este año ¿de acuerdo? veis que tengo ahí una una categoría que no servía para nada realmente los ítems es lo importante al final y tenemos parciales en primera evaluación con la correspondiente nota del trabajo que tengo un 12 parciales y el trabajo otro 12 y así hemos importado del año anterior el cuaderno del profesor cuando se va a hacer la junta de evaluación en cada trimestre bueno pues el tutor lleva las notas de todos y normalmente lo tenemos que entregar en jefatura junto con el acta de la evaluación entonces eso se saca aquí en junta la evaluación que sea evidentemente porque yo aquí estoy viendo solo mis asignaturas no la de los compañeros entonces ahí te vas a junta seleccionas yo soy de grado superior tutor entonces seleccionas tu grupo ¿vale? la evaluación que quieras y luego tienes el imprimir aquí en imprimir yo suelo incluir el número de suspensos para que me aparezca el número de suspensos que tiene cada uno y suelo dejarlo en excel porque luego puedo hacer operaciones matemáticas de contar cuántos tienen más de no sé qué bueno aunque eso lo hace él también pero bueno y si no en pdf entonces esto sale aquí el listado lo imprimimos y le damos a jefatura bueno imprimir o en pdf que ahora lo tenemos que dejar en pdf bueno ya sabéis pero aquí te salen las notas con las asignaturas profesores y demás con el número de suspensos que tiene cada uno en fin ah, sí pues por ejemplo incluyo suspensos y una vez que lo tienes en formato de excel pues tú podrías aquí hacer lo que quieras con esto ¿vale? pero a nivel de excel ya no a nivel de pdf entonces lo que sé sí que es verdad que normalmente te vienen las estadísticas de cuántos han suspendido una, dos o tres pero bueno yo suelo poner aquí una operación para saber cuántos tienen más de una más de dos más de tres pero eso ya es a nivel de excel no sé si interesa realmente a nivel de tutor también es importante sobre todo por el tema de la ISO ir guardando todas las reuniones que hacemos con los chicos o con los padres bueno sí entonces creo que los miércoles tengo tutoría aquí bueno llegamos aquí a tutoría y editar la tutoría no, soy yo perdón voy a ponerlo a nivel horario semanal aquí en la tutoría pues pones un poco lo que lo que has tratado o demás anotaciones tareas ¿vale? tarea pues no sé vale queda un poco así tutoría iniciar model, educamos todo lo que tengas que decirle lo dices ahí y le das y le das a guardar ¿vale? ya te salen las tareas ¿eh? ¿eh? vale individualmente las reuniones de los chicos yo creo que lo mejor es meterse en datos usuarios datos usuarios eh buscas el alumno en cuestión que quieres claro solo solo tutores ¿vale? bueno entonces un alumno cualquiera que tú tengas vamos a hacer no, pero me he equivocado no es a través de datos perdón no, de datos no me deja meterme la reunión esta con el me equivoco es el listado perdón a ver tutoría sí, perdón en datos perdón en evaluación tutoría en evaluación tutoría ahí es donde puedes poner las entrevistas que estás teniendo con él añadir una entrevista y bueno sí bien ya que estamos con los tutores es interesante también este informe al menos en evaluación informes tenemos horarios horario de clase en formato pdf entonces aquí te das a imprimir y te sale el horario del grupo que tendrás que dárselo el primer día esto es todos los tutores bueno sí sí pero quiero decir que normalmente claro eso es pero normalmente pues eso se lo da el tutor a los alumnos el primer día son informes listados horarios también hay aquí uno interesante que sería un listado de alumnos tutoría para tener yo todos si no tendría que porque hay algunos alumnos que no tienen todas las asignaturas ya sabéis y aquí bueno pues me sale ese listado de alumnos ahora hay uno que es este de Orlas que se trató al principio no sé si es imprescindible ¿vale? que nos viene el listado con las fotos de los alumnos los que tengan foto todavía no bueno yo creo que todavía Rosa no los ha metido están en ello y creo yo que sea eso que se te me se me me Gracias.